Hubo un tiempo en que sí se pusieron muy de moda estas llamadas de extorsión Desde, híjole, pues yo creo que fueron ya desde hace muchos años A mí me tocaron algunas desde que estaba yo en recepción Esto les estoy hablando en el 2002, 2003 yo creo que ha de haber sido Que desde aquel entonces ya recibíamos estas famosas llamadas de extorsión Muy rasposas y muy escandalosas y demasiado bien elaboradas también Muchas veces pues estos tipos conseguían lo que andaban buscando Que era pues que tú le comunicaras a una habitación con algún huésped Que el huésped les contestara Y entonces sí, pues obviamente lograban su cometido Lo que era pues asustar al huésped Hacer que saliera de su habitación Y que fuera a depositarles el dinero que le estaban pidiendo De esa manera lograban hacer ese tipo de extorsiones Ese tipo de fraudes con los huéspedes Gracias a eso la policía y a muchas demandas La policía pudo intervenir Se suscitaron varios cursos de capacitación para esto Para no caer Y lo más importante para salvaguardar La integridad, la privacidad Y la seguridad de todos los huéspedes Y todos los empleados pues de los hoteles En este caso también Bueno esto sucedió en mi estado, en mi ciudad No sé en las demás ciudades Si es que también adoptaron esas medidas Ya que eran pues ya tiro por viaje Bastantes, bastantes llamadas ya a los hoteles Lamentablemente como eran cosas relativamente nuevas Los recepcionistas caían Y pasaban las llamadas ¿Qué pasaba? Pues estos cuates te hablaban Obviamente de la calle Te decían que los comunicaras a tal habitación Y antes ¿qué pasaba? No preguntabas No había esto de que Ah permítame voy a preguntar Para transferir la llamada No agarrabas y la comunicabas Generalmente estos cuates Los extorsionadores no conocían el hotel No conocían las habitaciones Entonces si de momento te decían Oye comunícame a lo mejor a la habitación 105 Y la tenías Pues ¿qué hacías? Pues la comunicabas Creyendo pues que el huésped Le había dado ese número de habitación a la persona Entonces de esa forma cayeron muchos No había No había tanta tecnología Como hoy No teníamos este Pues este Estos dispositivos inteligentes Como hoy Antes no lo sabía Solamente pues era el teléfono convencional Y un teléfono análogo Entonces las llamadas salían más baratas Y las hacías al teléfono fijo Que al móvil Entonces al celular Pues difícilmente Hacías una llamada de tanto tiempo Entonces por eso Que seguían llamando A lo mejor tus familiares al hotel Y así sucedía Entonces por eso Si cayeron muchos Y pues lamentablemente Pues le sacaron mucho dinero A bastantes huéspedes No